Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Magia. Como siempre y antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes por ser fieles a este humilde segmento que lo que trata es siempre de generar un debate, de generar un análisis y sobre todo un aprendizaje que nos permita avanzar y ser mejores en lo que hacemos. Desde ya, pues un saludo a todos mis amigos como siempre y cada semana en Facebook, gracias a todos ellos. Por allí vienen temas interesantes que he tomado nota, inclusive viene uno sobre la misdirection, viene otro sobre magia corporativa y otros más, porque una de las bondades que tiene la magia es que da para hablar de mucho y no hay mejor forma que hacerlo a través de esta ventana de expresión para todas y todos ustedes. También un saludo a mis amigos en YouTube que se están registrando y siguen registrándose, pues desde aquí mi agradecimiento como siempre y pues trato de mostrar temas interesantes y crear nuevas formas de debate y análisis. Por allí vienen unos programas aparte del otro segmento que se llama Un Break Con, ya tenemos los artistas ya listos y grabados y en muy poco tiempo tendrán nuevos segmentos de ese programa. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña acotación con el programa que tuvimos la semana pasada sobre magia para restaurantes. Pues muchísimas gracias a Fer que hizo una acotación interesante en la página del Facebook y también pues agregar y acotar de que yo me equivoqué, yo dije que fueron dos años de experiencia y resulta que Fer pues tiene 12 años de experiencia, se dice pronto, ¿no? Tener 12 años de experiencia haciendo magia para restaurantes. Así que, ¿quién mejor persona para preguntar y hacer alguna acotación sobre este tipo de magia? A todos los muchachos pues les invito a contactarse con él porque la experiencia de 12 años no la tiene cualquiera, ¿no? Trabajando en este tipo de magia. Bien, ya una vez que hicimos ese paréntesis, vamos a entrar en el tema de hoy. Un tema que surgió por aquí en los pasillos de la Casa Mágica y que estoy seguro que ustedes se lo han preguntado muchísimas veces, los que son aficionados, tanto como los que ya somos profesionales, nos lo han preguntado muchísimas veces este tema y creo que valió la pena pues plantearlo hoy aquí ante todas y todos ustedes. El tema es vivir de la magia. ¿Se puede realmente vivir de la magia como profesional? ¿Ustedes qué creen? Bueno, el tema pues es interesantísimo, da para mucho que hablar, no creo que en el segmento de hoy podamos abarcar todo lo que involucra este tema porque son muchísimos factores, pero he hecho una especie de resumen como a mí me gusta hacerlo, todo muy bien clasificado para generar pues los comentarios de ustedes y el feedback tanto bueno como malo. No se preocupen, ustedes pueden ser conmigo pues siempre la verdad por delante. Henry, me gustó esto, no me gustó esto. Eso es importante para mantener los pies en el suelo y para seguir avanzando en un programa que nos sirva a todos como aprendizaje. inclusive a mí mismo porque yo al mismo tiempo que debato estos temas con ustedes aquí en cámara yo también aprendo muchísimas cosas y no hay nada más bonito que al mismo tiempo que enseñas vuelves a aprender. Y esto es otra cosa importante que tiene la magia que nunca se termina de aprender todo. Siempre es un constante aprendizaje y una constante búsqueda de conocer lo que hacemos y de presentarnos de la mejor manera. como ustedes saben ser ilusionista o magos para otros representa un hobby para otros quizás representa pues una afinidad o una afición ¿por qué decirlo así? quizás para otros el que decide dar el salto y ser un profesional se convierte la magia en una profesión y como cualquier profesión obviamente requiere un sacrificio requiere un trabajo, requiere una especie de aprendizaje constante para lograr ese éxito en esta profesión que es la magia para conseguir contratos y sobre todo para que podamos levantar a una familia, obtener beneficios propios y tener una carrera exitosa. El que da ese salto para ser profesional es un salto importante ya que en todas las profesiones pues siempre hay personas que hacen lo mínimo y se llaman a sí mismas profesionales y la magia obviamente no escapa a esta situación. Hay siempre personas que en el mundo de la prestigitación o de la magia entran, incursionan pensando de que es fácil de que es solo cuestión de aprender cuatro o cinco trucos como ellos los dicen y no se dan cuenta de que la magia tiene un traspondo muy importante a nivel de presentación, a nivel de técnicas fundamentales de teatro a nivel de aprendizaje y conocerse a uno mismo y pues estas personas que incursionan con ese propósito de aprender cuatro o cinco trucos y hacerse una tarjeta de presentación pues están equivocados. La realidad es totalmente diferente cuando una empresa, cuando un cliente te paga para que lo entretengas a él y a sus invitados las exigencias se elevan las responsabilidades son muchísimo mayores y tu éxito tambalea en una línea muy delgada en la cual pues tienes obviamente que cumplir con el cliente y satisfacer sus necesidades. En la magia todos pasamos por un proceso de desarrollo es un proceso de maduración de conseguirnos a nosotros mismos como artistas inclusive hasta, porque no, como personas fuera inclusive de la magia saber qué nos sirve saber qué funciona para nosotros es importante y si vas a dar ese salto y ser profesional pues obviamente ese proceso de maduración tiene que pasar un tiempo no puede una persona incorporarse a la magia y de la noche a la mañana hacer dos efectos y ya hacer una tarjeta de presentación y tratar de ser magia en escenario y tratar de ser un profesional. todo requiere un viaje todo requiere un camino de desarrollo y de descubrirse a sí mismo y de descubrir lo que hacemos de estas ilusiones de estas emociones que creamos y eso pues obviamente es un es un camino natural que hay que pasar no se puede recortar de la noche a la mañana como estaba mencionando antes es por eso que voy a dar factores de importancia para vivir de la magia estos son unos factores que según mi experiencia y mi desarrollo los voy a poner aquí ante ustedes para que hagamos ese debate y ese análisis y por favor quiero que me comenten qué les parece si hay uno que a lo mejor ustedes piensan que debe estar incluido en esta lista o que me den sus impresiones sobre el programa de hoy vamos con el primer factor importante cuando uno ya ha tomado la decisión de ser profesional y quiere dar ese salto de tener una carrera exitosa en la cual uno puede obtener beneficios poder comprarte una casa levantar tu familia y hacer lo que es una profesión con todas las de la ley el primer factor importante es conocer tus fortalezas y tus debilidades en la magia a medida que avanzamos y nos descubrimos a nosotros mismos y hacemos ese proceso de maduración que requiere cada persona cada artista en cualquier profesión de la vida necesitamos conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades en lo que hacemos y como magos pues precisamente eso tenemos que saber qué nos funciona dónde nos sentimos mejor y en dónde estoy fallando y cuáles son mis puntos débiles como artista dentro del mundo de la magia cuando tú conoces estas dos partes de ti mismo estás mucho más claro hacia dónde tienes que ir cuál es tu tipo de magia hacia dónde tienes que avanzar y si realmente tienes que dar ese salto para ser un profesional para mantenerte quizás como un semi profesional o sencillamente tener la magia como un hobby entonces es importante conocerse a sí mismo nuestros valores nuestras cualidades nuestras habilidades pero también hay que conocer hasta dónde podemos llegar cuáles son nuestros límites y para qué cosas nos sirvo y para qué cosas puedo servir importante el factor número dos de importancia para poder vivir de la magia y tener la magia como profesión es una pregunta que yo suelo hacer muchísimos a muchísimos alumnos a los cuales yo les doy cursos de cartomagia ¿qué esperas tú de la magia? y definir a qué tipo de público te vas a presentar y esto creo que es algo que hay que definir muchísimo antes de hacer magia hay que definir a quién le voy a trabajar si a ti te gusta ser un mago que quieras engañar o hacer magia para otros magos o te gustaría ser un mago en los cuales pues tu estilo de público va a ser el estilo de público profano un tipo de público de magia general para todos o te quieres ir por la vía de hacerle magia a los magos de vivir de los magos de crear conferencias de crear técnicas exquisitas de refinamientos técnicos valga la redundancia o de crear sencillamente ilusiones para vendérselas a otro mago en fin estas preguntas hay que responderlas tienes que responderlas a ti mismo qué es lo que yo espero de la magia hacia dónde quiero ir hacia quién le quiero trabajar y por eso el tip que mencioné anteriormente o el factor que mencioné anteriormente es conocer tus cualidades y tus fortalezas y debilidades esto va muy vinculado con el tipo de público a quién le queremos trabajar entonces a quién le quieres trabajar tú si al público profano o al público ya entendido a los magos porque recuerden que hay magos que viven de los magos que tienen una técnica exquisita y hacen cosas diseñadas para los magos y que también porque no ellos se divagan en esos dos mundos de los magos y del profano pero su éxito radica en uno de los dos tipos de público el factor número 3 es el siguiente conocer de todo y hacer de todo lo que yo llamo ser un mago integral si tú vas a vivir de la magia y si lo vas a tomar como una profesión tienes que ser un mago integral tienes que conocer de todo y estar preparado para todas las circunstancias que se te puedan preparar tú puedes tener tu especialización te puede gustar una rama en específico pero eso no quita de que te aprendas una serie de técnicas una serie de rutinas de efectos que te permiten a ti complementarte y ser un mejor mago es por eso que tienes que ser un mago integral para poder abarcar a los grandes retos que se te van a presentar en esta profesión cuando alguien te quiera contratar el factor número 4 para vivir de la magia y tener una importancia absoluta sobre ella es crear tu imagen profesional nuestra imagen si damos ese salto profesional tenemos que crear una imagen valga la redundancia profesional que invite a los clientes a confiar en nosotros a confiar en lo que nosotros les podemos ofrecer para su evento o para una conferencia que vayamos a dar para otros magos tenemos que tener esa credibilidad perdón y tenemos que tener esa imagen profesional y esa imagen profesional va desde la creación de nuestras tarjetas de presentación tenemos que crearnos unas tarjetas de presentación acordes con nuestra imagen crear un logotipo de nosotros mismos quizás y con una buena actitud por ejemplo he visto tarjetas de presentación de otros colegas en las cuales dicen por ejemplo Pedro Pérez abogado y mago eso no puede ser no puede ser o eres abogado o eres mago créate una tarjeta para abogado y una tarjeta para mago pero no puedes poner abogado y mago no puede ser así entonces tienes que crear tu imagen de la mejor forma y eso empieza por las tarjetas de presentación por nuestra forma de relacionarnos con los demás por nuestra vestimenta por todo lo que transmitimos nosotros en el escenario y en nuestras presentaciones y lo que transmitimos en nuestra relación con el cliente importantísimo el factor número 5 es obviamente tener buenas rutinas y buenos efectos que te ayuden a establecer ese posicionamiento profesional ante el cliente y que tú le ofrezcas algo positivo algo bueno en los cuales puedas entretener y puedas siempre tener algo nuevo que mostrar es difícil en magia quizás reponer el repertorio la magia es costosa pero hay que tratar bajo todo punto de vista en tener siempre efectos nuevos y renovar nuestro repertorio para que nos salgan los contratos con más frecuencia y tengamos siempre cosas nuevas que ofrecer sobre todo al público que nos has visto anteriormente en otras presentaciones el factor número 6 es reconocer lo que le agrada al público a veces tenemos que sacrificar lo que nos gusta a nosotros como ilusionistas como mago como artistas tenemos que sacrificarlo porque tenemos que buscar realmente lo que agrada al público a veces las rutinas que nosotros creemos que son buenas y que tienen un impacto buenísimo porque son técnicas y son de dificultad resulta que tú las presentas delante del público y no tienen el impacto que tú esperas y sin embargo presentas algo mucho más sencillo como esto la bolsa huevo o otro efecto de magia común y tiene un impacto efectivo entonces tenemos que tener la capacidad de reconocer lo que le agrada al público lo que le agrada al cliente y por ahí va a ir el camino de tu éxito los efectos de magia tienen que estar orientados para que le agraden al público inclusive por encima de ti a lo mejor a mí me gusta un efecto de magia porque lo suelo ser excelente y tienes un salto y a lo mejor tiene una mnemónica pero si eso no conecta con el público tenemos que sacrificar y buscar efectos en los cuales de repente desde el punto de vista técnico son fáciles y son sencillos pero al público le gusta muchísimo la forma en que lo hacemos nuestra manera nuestra personalidad en conjunto con el efecto que le vamos a presentar el factor número 7 es el siguiente saber promocionarte y el boca a boca saber promocionarnos es clave utilizar las redes sociales para promocionarnos y pensar en los posibles contratos que nos van a salir y los clientes potenciales son clave para nuestro desenvolvimiento como un profesional no podemos estar esperando tener unas redes sociales esperando a ver qué dicen los magos de nuestras redes sociales si eres un mago profesional y estás dedicado al público profano tu misión es crear tus páginas web y tus redes sociales con material con información dedicada especialmente a captar clientes potenciales que te puedan contratar y tienes que olvidarte de los egos y de poner cosas para magos ahora si tú eres un mago cuyo material de trabajo cuyo público cuyo target son otros magos y creas técnicas y creas libros y creas videos entonces tu target si son los magos pero no puedes poner quizás en una página web pues algunas cosas de términos mágicos o algunas competencias mágicas cuando quizás el cliente que te va a contratar para una fiesta infantil ni siquiera sabe que es un flasoma ni siquiera sabe que es un fissing ni siquiera sabe que son una sociedad de magia entonces hay que tener cuidado con la información que vas a promocionar en tus redes sociales y en tu página web hazlo de la mejor forma coloca fotos coloca fotos valga la redundancia de tus presentaciones anteriores todos los clientes a los cuales les has trabajado comentarios en fin que te sirva a captar clientes a los tus clientes potenciales y aquí hay muchísimos magos en nuestro país que manejan las redes sociales de la mejor forma y lo hacen excelente y ese es un buen ejemplo para nosotros ver cómo tenemos que enfocar nuestro trabajo nuestra profesión ya que si vas a ser un profesional la magia se convierte en una profesión pues tienen que enfocar tu trabajo a captar clientes recuerda obtener beneficios poder tener pan en las mesas todos los días y poder comprarte una casa y levantar una familia requiere un sacrificio y sobre todo la inteligencia de captar clientes el factor número 8 es el siguiente práctica y renovación de repertorio como dije antes tienes que tener una práctica constante de todos tus efectos inclusive los efectos que ya abandonaste y los tienes por allí guardados sácalos quítales el polvo dale nuevas presentaciones nuevas charlas y practica todos tus efectos para que estés siempre al día para que en cualquier momento que suene el teléfono para un contrato nuevo tu estrés preparado para satisfacer las necesidades del cliente si el cliente pues quiere un show de magia infantil usted está preparado para hacer un show de magia infantil porque tienes tu rutina infantil si tienes quizás un show de magia de close up también estás preparado porque tienes que practicar todos tus efectos de close up y de escenario pues también en fin si eres un mago integral tienes que estar preparado y pulir todas tus rutinas que te han dado éxito que sabes que conectan con el público y mantenerlas siempre al día y también renovar como dije antes tienes que hacer un top ten de los efectos de magia o rutinas que haces y tienes que a veces sacar una y meter otra y hacer una pequeña renovación salir de esa zona cómoda que siempre tenemos todos los magos y que a veces no salimos de ahí y mantenemos siempre haciendo lo mismo y hay que salir un poco de esos parámetros y pensar como se dice mucho en inglés think outside the box o pensar fuera de la caja y eso nos va a dar muchísimo más proyección como artistas vamos a salir de nuestra zona cómoda y vamos a crear cosas nuevas el factor número 9 es satisfacer las necesidades del cliente y esto es clave para un mago profesional como la magia que tenemos que siempre dejarla en alto y sobre todo satisfacer las necesidades del cliente si un cliente me contrata a mí para hacer un evento corporativo y quiere que yo haga magia con aquel sector de los gerentes por ejemplo y después me voy para este lado con los trabajadores y después me pongo a hacer un show de magia para los niños yo tengo que satisfacer las necesidades del cliente porque al cliente lo que le interesa es resolver en ese momento tener la atracción tener un entretenimiento de calidad asegurado para su gente o para ese evento y nosotros como artistas y como somos profesionales tenemos que satisfacer las necesidades del cliente obviamente con ciertos parámetros no es que un cliente te va a contratar y te diga bueno yo quiero que te vistas de color rosa y me hagas magia aquí delante no, tampoco así pero tenemos que siempre buscar la forma de que el cliente esté contento y de satisfacer sus necesidades aconsejándolo de la mejor manera bueno usted le dice al cliente señor déjeme recomendarle yo creo que este tipo de magia aquí no va me parece que aquí es mejor este tipo de magia para este tipo de público me parece que es mejor esto nosotros somos conocedores de lo que hacemos no puede venir alguien de afuera que no conoce lo que hacemos y decirnos que es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que demostrar esa comunicación con el cliente y de esa seguridad de que le vamos a transmitir de que somos un artista profesional con experiencia y vamos a resolver sus necesidades el tip número 10 o el factor número 10 crear un equipo profesional que esté a tu alrededor y que te ayude es importante siempre tener un ayudante que esté con nosotros constantemente que nos pueda resolver colocar una mesa recoger nuestros aparatos ver el área de la logística y que ellos se encarguen de montar todo antes de que nosotros lleguemos que estén identificados con nuestro logo con nuestro nombre de mago eso se lo va a ir dando paulatinamente el número de contratos que tengan y el éxito que ustedes tengan como mago profesional recuerden que los detalles son importantes los detalles demuestran mucho quienes somos desde una tarjeta de presentación desde nuestros aparatos desde la forma en que nos vestimos como nos presentamos nuestro entorno todo todo representa un profesionalismo y eso el público lo capta y eso el cliente lo capta entonces recuerda si vas a trabajar tanto para magos como para el público profano pendiente siempre de tu imagen de lo que transmites y siempre con conocimiento con profesionalismo y confiando en tus cualidades que como dijimos al principio ya tienes que saber cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes y tus cualidades ok muy bien vamos con otro factor importante tener ética profesional en todas las profesiones del mundo hay que tener ética profesional y en la magia no se escapa de eso nosotros tenemos que ser éticos con lo que hacemos con el cliente con nuestros colegas y con el entorno en donde nos manejamos la ética profesional empieza por casa empieza por esos valores que te tienen que haber dado aquí en la casa sobre lo que es la ética y eso hay que llevarlos a la magia posteriormente voy a hacer un pequeño paréntesis más adelante vamos a sacar un programa de hablemos de magia sobre la ética en la magia es un tema muy amplio muy difícil lo estoy tratando de desarrollar aquí con el gran Henry pero la ética empieza obviamente con la ética personal que tenemos todos nosotros en nuestra vida y eso se traslada a la magia ser ético con el cliente no cobrarle más de lo que pide ciertas veces y no se lo podemos dar tampoco obviamente pues ofrecerle lo que realmente podemos darle y ser ético con ellos y decirle lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer a veces nos metemos en problemas con cosas que no podemos hacer entonces hay que ser muy ético y también ser ético con el entorno por ejemplo si un colega te contrata a ti para que lo acompañes a hacer un show de magia obviamente si tú estás haciendo magia en las mesas y alguien te pide la tarjeta tú no puedes dar tu tarjeta no creo que sea ético tú tienes que decir no señor con la persona que me contrató él es el que tiene mi número de contacto y puede llamarlo a él creo que es eso ser ético en la magia ser ético en las circunstancias que te presentas y eso la gente lo recibe muchísimo y al considerarte una persona ética profesionalmente pues te va a servir muchísimo para que te salgan más contratos tengas una buena imagen a proyectar y todo eso encierra el conjunto lo que debe ser un profesional y para finalizar darle valor a lo que haces lo dejé para el final porque es lo más importante si no le das valor a lo que haces ¿quién se lo va a dar? no se lo va a dar nadie se lo tienes que dar tú tú tienes que darle valor a la magia tú tienes que querer la magia y tienes que tratarlo como eso como una profesión que te está ayudando a ti a susistir a vivir a crecer y que tienes que entender de que lo que estás haciendo es algo bonito y que no todo el mundo hace y que por eso tienes que darle valor darle valor ante los demás cuando una persona un cliente nos contrata y esto pues nos quiere poner en cualquier lado a hacer magia usted tiene que inmediatamente darle valor a su trabajo darle valor a lo que vas a hacer y pues aconsejar al cliente de la mejor manera no es que usted por favor póngase y haga magia no usted tiene que darle valor a lo que es un arte a lo que es el artista a lo que vamos a hacer como magia para que el público entienda de que esto no es algo de comprar un librito y aprender dos trucos no esto es algo que se va desarrollando con el tiempo que requiere muchísima práctica sacrificio y que si tanto eres como un semiprofesional como un amateur o como un profesional obviamente pues tenemos que darle valor a lo que hacemos porque realmente la magia pues es difícil de hacer no todo el mundo lo hace y no todo el mundo sabe comunicar entonces recuerda este es un detalle importante dale valor a lo que haces dale valor a la magia date valor a ti mismo como artista que es lo que vas a presentar ante el público y vas a ver como el público va a respetar más lo que haces va a respetar más la magia va a representar y a respetar más lo que es un mago porque el público siempre tiene conceptos un poco tontos sobre lo que es un mago cree que es solamente hacer dos trucos y ya y no es así ok y bien ese fue el tema de hoy espero con ansias a que ustedes comenten estos factores para vivir de la magia vivir de la magia ¿se puede? si yo creo que si se puede la magia en cualquier lado si usted la hace bien si lo presenta bien si es profesional tanto como si es semiprofesional si usted lo presenta bien y ofrece algo bueno al público usted puede vivir de la magia porque la magia es como otra profesión cualquiera que si se hace bien pues genera beneficios y te ayuda en la vida antes de finalizar pues vamos con la frase de hoy la frase de hoy está muy vinculada al tema que acabamos de ver y dice así es del gran Henry la frase nunca es tarde si la magia es buena nunca es tarde si la magia es buena es una frase del gran Henry espero que tomen nota y espero de que este tema el día de hoy genere una inquietud en ustedes en cuanto a muchos si ustedes ya son profesionales y otros que quieren dar ese paso vean este segmento tómenlo con calma revícense a ustedes mismos y traten siempre de presentar lo mejor posible y de tomar las decisiones correctas en este mundo tan bonito de que es la magia bueno por mi parte pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí todos los lunes disculpen a veces si el programa sale los martes porque a veces por motivos de conexión dejo el programa cargando y a veces no termina de cargar y en fin a veces sale los martes pero desde aquí un saludo a todos mis amigos gracias como siempre a estar con nosotros visítenos tenemos el hashtag de Hablemos de Magia en Twitter si quieren intercambiar algo por ahí está abierto espero sus comentarios tanto positivos como negativos en Facebook y en YouTube díganos que piensan es importante para nosotros muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad aquí en Hablemos de Magia en Hablemos de Magia en Hablemos de Magia en Hablemos de Magia